Y aquí estamos con un desafío muy fácil que nos dice acepte un contrato de un tablón de contratos en un plazo de 30 segundos tras aterrizar. Que es hasta el final del video para enterarse de las ubicaciones de los tablones de contrato y todo lo necesario para completar esta misión en el menor tiempo posible. Vamos allá. Pero antes de continuar con el video, una cosa muy importante y es que tienes que irte latiendo de objetos de Fortnite a la parte de abajo en la esquina que dice apoya a un creador. Y aquí escribir mi código EIVAX y luego darle en aceptar. De esta forma estarán ayudando muchísimo al canal y ahora más que nunca, crack, coloca el código EIVAX y de una te digo muchas gracias por el apoyo. Vamos allá. Y continuando, panas, es muy sencillo. Déjenme que me esté saliendo la partida porque lo que tenemos que hacer primero que nada, gente, es empezar una partida nueva, ¿ok? Tiene que ser desde que aterrizamos. No dice del autobús de batalla, pero bueno, también pueden hacerlo con una plataforma de lanzamiento y así. Pero para no complicarlos la vida, pues vamos a empezar una partida de cualquier modo de juego, ¿ok? Y nos vamos allá. Entonces, panas, cuando estemos en el autobús de batalla, básicamente saltamos el autobús y ahora tenemos que dirigirnos hacia alguna de las ubicaciones donde se encuentren los tablones de contrato. Que, por supuesto, en sus pantallas van a aparecer absolutamente todas. Ahí las tienen, chicos. Entonces yo recomiendo que ustedes caigan cerca de cualquiera de las ubicaciones, ¿ok? Por ejemplo, yo voy a caer en una que tengo aquí en Pueblo Pesquero y básicamente no tienen 30 segundos desde que se caen del autobús, sino tienen 30 segundos luego de pisar el terreno, ¿ok? Entonces es muy importante que caigan lo más cercano posible y ya luego cuando pisen cualquier cosa que ya no estén utilizando la delta van a tener 30 segundos para conseguir ese tablón de anuncios. Yo exactamente, mira, se encuentra aquí este tablón de anuncio. Ahí está. En este caso, entonces básicamente caigo ahí al lado y luego me acerco rapidísimo para aceptarlo, ¿ok? Le doy a aceptar y listo, panas. Así de fácil estaríamos completando el desafío. Yo no me deja hacerlo porque estoy en simplemente solitario, estoy en una partida personalizada. Pero aquí tienen nuevamente todas las ubicaciones, gente. Inténtenlo y les funcionará sin problemas. Espero que les haya gustado el video y que les haya servido. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita, código ibex y nos vemos en la próxima.